Analizo muchas tabletas en el canal y pocas veces me llevo una sorpresa como la de hoy. Vamos a ver de qué se trata. El modelo que traigo hoy es de la marca OSCAL, concretamente OSCAL Paz 10. OSCAL es una segunda marca de Blackview, por lo que veremos similitudes con otros modelos de esta marca, principalmente en personalización de sistema operativo. El principal motivo de sorpresa con este modelo ha sido la inclusión de un modo escritorio, modo PC, en el sistema. Algo que suelo reclamar a equipos top con procesadores potentes. No esperaba verlo en esta tableta de gama media. En esta ocasión contamos con un panel de 10,1 pulgadas, 8 GB de RAM DDR4, 128 GB de almacenamiento, Android 12, conectividad 4G y de doble banda, GPS y una batería de 6580 mAh. Junto a la tableta no se incluyen un protector de pantalla de cristal templado de repuesto, porque ya tiene uno preaplicado. Cable y cargador de 10 vatios. Es un equipo muy bien acabado, que no cruje en ningún momento, con unos bordes ligeramente curvos, y cuyo frontal de pantalla acaba también en una pequeña curva, como si fuera 2,5D. Disponemos de doble altavoz, debajo, en la zona inferior. Tenemos USB-C, botoneras de volumen y encendido, además de valla para la nano SIM y microSD. También contamos con jack de auriculares. Parece mentira, porque es una tableta muy fina, pero lo han metido. La pantalla es bastante brillante, de 10,1 pulgadas Full HD, IPS laminada. Contamos con unos marcos a mitad de camino entre los más modernos y las tabletas de hace 2 o 3 años. Aún tienen margen de mejora. No contamos con esquinas redondeadas, que no tienen más utilidad que una bonita estética, pero que reconozco que dan un toque moderno a los paneles. Ofrece muy buenos ángulos de visión, gracias en parte a que es laminada. Cuando tengamos en pantalla fondos homogéneos, oscuros, negros, pues se nota alguna zona iluminada, o más iluminada que otra, en algún lateral. Nada grave, no hay sangría. Pero queda patente que no es un equipo de alta gama. Fuera de eso, pues se ve muy bien, es muy nítida y a nivel táctil muy responsiva. El sistema base es Android 12 con la personalización de Blackview, Doke OS, en esta ocasión en su versión 3. No es especialmente intrusiva, aunque aporta por ciertos detalles. En esta ocasión contamos con un modo escritorio, algo que me ha sorprendido, porque en tabletas más allá de la Samsung o de Samsung y de Huawei, pues el resto no disponen de este formato. Básicamente convierte la tableta en un pequeño ordenador con sus ventanas y mejorando la multitarea del launcher por defecto. Podemos activarlo manualmente o definir una regla, que cuando conectemos un teclado se active automáticamente. La tableta más barata que lo incluye, si no me equivoco, en ese caso en el modo DeX, es la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, y cuesta el doble. Funciona realmente bien, podemos redimensionar las ventanas a nuestro antojo. Tener, por ejemplo, Netflix en una ventana, o YouTube, y en el otro lado un Google Docs para editar, por ejemplo, es una manera de trabajar, una forma de productividad. A mí, personalmente, me parece algo tremendo. Si tenéis ocasión, os recomiendo que lo probéis. Solo tiene una pequeña pega, el USB-C no es 3.0, no ofrece salida de vídeo, eso hubiera sido ya la bomba. Como consuelo, la Samsung S6 Lite tampoco saca vídeo. El audio es bastante decente para el precio, aunque no tiene mucha potencia. Posiblemente, por eso me ha parecido mejor que otros equipos, porque no llega a distorsionar. Son dos altavoces ubicados abajo y ofrecen audio estéreo. Por cierto, este modelo cuenta con certificación Widevine 1.0, Otra sorpresa, además del modo escritorio, que nos permitirá disfrutar de su panel Full HD con Netflix y otros proveedores de streaming a máxima calidad. No lo esperaba ver aquí, pero bueno, aquí está. En lo referente a componentes tenemos el SoC Unishock T606, un octa-core con dos núcleos Cortex A75 a 1.6 y seis Cortex A55 a 1.6. Tienen los mismos núcleos que un Unishock T618, pero corriendo a menor frecuencia. Se apoya en 128 GB de almacenamiento, que en este caso nos ofrece velocidades especialmente buenas, que compensa esos 8 GB de DDR4 que dan cifras, bueno, no tan buenas. Esto agilizará el almacenamiento por las tareas de carga. Las cifras de Benchmark no sobresalen, ni en Geekbench ni en Antutu, y eso limitará las calidades en juegos, sin duda. Por ejemplo, en el Call of Duty Mobile podemos jugar en calidad media, aunque no con la soltura de otros SoCs que he probado. Esto con un 618 lo mueve mucho mejor. Sin embargo, el Genghis Impact lo mueve francamente bien, en gráficos medios esperaba tirones que no han aparecido. En cuanto a Wi-Fi, tenemos doble banda y no he obtenido cifras especialmente buenas, ni en acceso a Internet ni en la red local, donde la media ha sido de unos 215 MB por segundo. La cobertura Bluetooth ha sido algo mejor. En cuanto a cámaras, 13 MP trasera firmada por Sony y 8 frontal de Samsung aquí. También debo admitir que me ha sorprendido positivamente. Solo podemos grabar a 1080 con la trasera y a 720 en la delantera, ambas a 30 FPS, pero ambas muy buena calidad. Estoy contento en este aspecto, con lo que no estoy tan contento es con la parte audio de estas grabaciones, que registra sonido mono a unos 93 Kbps, o sea, un sonido pobre. Y es que solo contamos con un micrófono en el cuerpo. Los 6580 mAh de batería son una cantidad inferior a otras tabletas de gama media. Y eso se nota en la autonomía que se queda en las condiciones habituales del canal, 75% de brillo y streaming Full HD por Wi-Fi en torno a las 6 horas y media. La carga ronda los 10W, así que no está entre sus puntos fuertes. Como he indicado antes, el puerto USB-C S2.0 no ofrece salida de vídeo, pero sí OTG para conectar dispositivos de almacenamiento o un hub con salida de red, un ratón, un teclado, esas cosas. Hora de las conclusiones y hora de dar los puntos positivos y negativos de este modelo. Personalmente, estoy muy contento, muy satisfecho con esta Oscar Paz 10 por varias razones. La primera, por el precio. Ronda los 160€, no hay otro modelo ahora mismo que ofrezca modo escritorio y que lo haga de una manera también implementada por estos precios. Pasar de tablet a ordenador, pues es siempre útil cuando queremos multitarea y productividad. Y la Oscar Paz 10 lo hace genial. Además, cuenta con Widevine 1 para consumir contenido a alta calidad. Ya tenemos dos cosas que no se suelen ver juntas en una tableta económica. El panel no es espectacular, pero salvo con fondos oscuros, hace muy buena labor, un audio decente, aunque algo bajo, conectividad doble banda y 4G, buenas velocidades de almacenamiento y unas cámaras bastante majas, por contra una batería escasa y una carga lenta. Creo que en conjunto es un equipo muy recomendable por este precio. Os dejaré el enlace y cupones que haya disponibles en la descripción. No olvidéis suscribiros para saber cuándo subo contenido nuevo. Y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. Chau.